¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool! ¡Vamos a calmarnos! Este año 2022 con todo, con todo, si no pa' qué Y ustedes lo pidieron a este hombre, pero antes Están nuestras redes sociales acá, las de Vamos a Calmarnos, las de nosotros Recuerda suscribirte, activar notificaciones Somos ya de 300.000 suscriptores Así que muchas gracias por la buena onda de todos Así es, y como lo estaba diciendo hace un rato atrás Ustedes lo estaban pidiendo hace mucho tiempo En nuestro Carpool y como este 2022 Vamos a cumplir todos sus deseos Más de lo que cumplimos el año pasado, si les tengo que faltar Algunos solamente ¿Dónde estamos? Démosle la envenida en 3, 2, 1 ¡Ey! ¿Cómo dice? Que me piden, que lo intenten, que me envidien Yo no vivo por ustedes No estamos ni ahí con los giles Solo viven de cajuines, aquí se rompen Los cojines, camina por tu lado O el mío, no lo No, gracias a Dios Estamos subiendo La puerta abriendo Se nos está rojando Me voy a corte, hermano Bien, bienvenido a los haitianos ¿Cómo estás? Me voy a corte, hermano Aquí estamos, calmadito ¿Cómo estáis? 2022, año nuevo Oye, primero que todo el cinturón Todo el haitiano Ahí uno está acostumbrado Así nomás, caché Así nomás, a la mala A la mala A la mala Sí Pero hay que cuidar A la invitada Imagínate de repente si nos pegamos un choque o algo Y salís para afuera Salís volando Te vais por todo Oye, Feinano, ¿cómo estás? ¿Estás la primera vez acá en el programa también? Todo bien, gracias a Dios, hermano mío Y agradecido por la invitación de ustedes Primero que nada Y agradecido a la gente igual Que me siguen Y gracias a ellos estoy aquí Oye, ¿qué buena onda? Oye, lleváis 6 años en Chile 6 años, hermano mío Sí, dándoles ¿De los 19? De cabrón chico Un niño Cabrón chico, dándoles en la calle Permiso Oye, pero la primera vez ¿Cómo se ha aportado la gente contigo? Yo súper bien, hermano mío Ahí agradecido a todos ellos Porque imagínate un extranjero De toda parte de eso Te ponen huevanes Tú no avisas No, yo chipeteo de primera Oye, pero ¿te han hueviado así? Brígido O todo llega hasta un punto Nomás, te hueveo Algunos no Pero yo no le doy la mano Porque la gente le mete Cuando le doy la mano Piensan que uno es amigo Y se pone empatudo Le dais la mano Y te agarran la pichula Claro Encima uno es negro Andan con el mito Y agarran al tío Se asustan Andan a húgan Los culiados hermanos Te la andan mirando Ahí si es verdad Sí, si es verdad Pero yo la mía Ahí no me hagi paquero Humildad ante todo Sí, pero lo pongo bueno No importa Y de allá lo viene arrastrando Me puede ver Oye, oye ¿Cómo cuidás tu pelo? No, en la peluquería No, hermano mío Pero yo llevo como 100 meses Y ni el recibo Ya Pero ahí Cuando tengo un tiempo Es que te da pura pega Pura creación hermano mío Para Harto trabajo Harta música Sí, eventos Todavía jugamos hermano mío ¿Cómo recibe el cariño de la gente En los eventos? Ahora Todo este cambio que hay Hey Oye Está buenísima la conversación Muy chistosa Además Flightiano Lo hemos pasado Muy buena onda Flightiano Pero es momento De seguir con esta buena onda Y jugamos Sí Queremos entretenernos Un poco más todavía Utilice nuestro código Carpoolbac ¿Hoy día qué vamos a jugar? Hoy día vamos a jugar En One4Games Uno por el beat Perdón Y nos vamos a One4Games ¿Cuál de la rana? ¿Jugamos el de la rana? Vamos directamente a la ranita A la ranita A la ranita Y tiramos sus 500 pesillos A ver Sí Apuesta Bueno Deja de tirar el primero A ver Eso Vamos Muy bien Mira perro Así es fácil Así es Así es bonito Sencillo Utilice nuestro código Carpoolbac Y ya van a Oye Un día nos tenemos que arriesgar De llegar más arriba Díganos ustedes Si le subimos O no le subimos el monto Depende solamente de ustedes De 500 pesitos Y podemos llegar Díganlo acá abajo En los comentarios Pero igual es arriesgado Llegar a arribita Sí Pero vamos a ver Un día Veamos 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 qué sucede ¿Volvamos con dos fleitianos? Ya En 3, 2, 1 De pan hermano mío De hecho No es necesario cantar Porque la gente Sabe en los temas Hermano mío Ya digo Ando Y la gente Dicen picado El suelo al tiro Hermano mío Y agradecido Yo me siento feliz Hermano mío Porque yo vengo De 8 lados Y que te reciben así Es 8 costes Hermano Oye ¿Y te sientes triste De verdad? No O sea Sí Sí Hermano mío Yo me siento Fleitianos ¿Por qué? Porque gracias a ellos Yo estoy aquí arriba Hermano Y yo soy Fleitianos de corazón Hermano Y yo no doblo pantalones Hermano Yo respeto los códigos De la calle Y respeto a la gente Adultos Para mí este es un Fleitianos De verdad Lleno la olla En la casa Hermano mío Y por eso Yo te digo Que yo soy Fleitianos Y vives la realidad Sí Esa es la realidad Hermano mío Si tú Dices que es Fleitianos No te da comida En tu casa No tenés Tocados los chicos Al día No te tapicino O sea Aquí ¿Cómo pasa el Fleitianos? No pasa nada Y tú estás ahí al día ¿No? Yo estoy al día ¿Con todo? Sí Porque he sacado Un mando plata Para mi mamita En Haití Para que el momento Los vayan para acá Ayúden a mi hermano Chico A lo mejor no lo he comprado Pero igual le he bajado caleta Buena Cachado Oye ¿Hace cuánto tiempo Ya que no la ves? Años No, seis años Sí Pero ahí Cuando será más para adelante Lo voy a ir a ver Porque así es que ¿O lo traes para acá? Sí Es mi sueño Están de van aquí Y ser a mi familia Pero ¿Qué dicen? Ellos les hay explicado Que acá hay un fenómeno Andan en eso Pero siempre Yo a mí también No fumí tanto No tomí Ten cuidado con la gente Porque son evangélicos Y tampoco les gusta El camino Cachado Tú eres capaz que te portas Ahí como la abuela Venga No me ha dado eso Pero yo no me porto bien Si hubiera portarme bien Puta Mi mamita me tendría así Como que no le gusta Oye pero tu mamá Cacha que está Don Francisco Después venís tú Oye Y estáis pololeando ¿Cómo está el corazón? Tengo mi pololeita Ahí chilena ¿Cuánto lleva ahí? Dos años Pura carne blanca Compañero Pura carne blanca No Conquistándome acá Matando Al toque Marcando territorio ¿Para qué? ¿De una? Bien Entonces ella Comprueba el mito ¡El mito! Oye ¿Cómo nació el amor Ahí con tu polola? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se conocieron? Ahí mismo estuve en un carrero No más hermano mío Una fiesta de amigos Y empezamos a hablar Pero en el día No pasa nada ¿En la noche no? No pues en la noche No pasa nada Es la misma noche Yo cualquier color Y ya Y ya Y ya después Empezamos a hablar Todas las weas Nos juntábamos Hermorzábamos ahí Después era la mano La pajada Todas las weas Ya Ahí se enamoraron Se enamoraron Y todo Y hasta aquí Hasta ahí Estamos bien Pues hermano mío Y el respeto Para los pagados Pues weas Que se aportan Velo suero ¿No? Sí Por el principio Nomás se pone empezado Porque allá No te va a regalar La hija Así Sí Pero ¿Pero qué te dicen? No pues No creo Que andar con mis extranjeros Esa weas Aparte Que ese negro Culeado Así Vamos Esa es la 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 Pero al principio Nomás hermano mío Al final Ya cuando acarir La mano Y vean la guerra Y la fianza Yo en mi casa Yo soy caballero Yo no soy fray Este hermano mío Yo por ejemplo Si tengo que decir La guay Con las cosas En mi casa En creolésico Sí Para que no te entiendan No 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 Pues yo no ocupo Los códigos de la calle Por ejemplo Cuando ando con la familia Pues hermano Ya Porque el papá Tampoco no va a querer un hijo Aunque el papá Fue la flight Hermano mío No iba a querer Que su hija Anda con un huevo Flight Hermano Me crey ¿Y ahora qué te dicen Los suegros Después que ven Igual estas explosivas Te ven bien portados Sí Pues me ven bien portados En la casa Hermano mío Yo no llego curado O si llego curado No tengo la escoba Oye Pero vivís con tu suero Sí Ah Y ahí en la casa Sí Pues yo no llego curado En la casa ¿Te portáis bien Entonces Si no Te sacan cagando No Me dejan cagando No pero tampoco Yo igual tengo Yo la barrenda Hermano mío Porque de repente Cuando se pone Chocamos Cuando chocamos Yo camino unos días Oye Pero erís tóxico ¿No? Yo no No hermano La loca es tóxica Las chilenas son tóxicas Ya Pero tú no No pues más Yo le doy su tiempo Pero tampoco Le a dejen que salga Todos los días ¿Tampoco le va a dar un año? No Si ahí está ahí buscando Sus guates Mentira No hablís como cantantes Robamos luna luna Aquí no somos traficantes Te veo como un saco de caca Culiambulante La cual está chipiá Pulos cortes asaltantes Yo soy flyteano Lo sé Robo luna luna Lo sé Yo soy flyteano Lo sé Robo luna luna Lo sé Oye hermano Dice ¿A dónde está la buena Cuando está? Saliendo de la casa Y parece que está entusiasta Dime si está rica O están ahí nomás ¿Para qué? Por compañeros Somos la ficha culiá Flyteano ¿Tú sabes qué? Tenemos nosotros Nuestro carpool O sea nuestro perdón Tenemos nuestra sección Ponle el emoji Ya lo sé Ya me dijiste antes Que lo habías visto Y todo Sí Por el malo mío Dale En tu lado derecho Están los emojis Allá bajito Y acá están los nombres Con cinco nombres Que los tienes que sacar Uno por uno Para meter suspenso La idea de los papeles Por el final Esos nombres No solamente papelillos Por ese caso A ver quién será el primero Martiané 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 ¿Qué? ¿Qué barajas a ver? Anda dejándolo ahí ¿No? Donde quiera Yo buscarlo en su emoji Martiané Oye ¿Cómo es tu relación Con Martiané? Sácalo nuevo Para que lo tengas No Yo le he visto No Si Es pulé este ¿No? Hermano Vio Iglesio Me gusta su Su actitud De la mente Chistosa Así ¿Ya? Anda siempre entusiasmado Sí ¿Te gustaría una colaboración Con Martiané Sí Por cualquiera Por hermano Mío La está rompiendo Ahí El rey Porque ahora El rey Después de 2021 2021 Todo mi respeto Para ti Martiané ¿Qué? Martiané ¿Qué? Martiané Harry Nash ¿También? ¿Cómo estuvo Recién con el carter? Anteriormente Bien Hermano Mío ¿Anteriormente? ¿Qué pasó? Sí O sea Yo no tengo nada Con él Hasta el momento Tampoco Pero Tuvimos un proyecto Un día Harry estaba transmitiendo En vivo Era las 6 de la mañana Sabíamos que iban a hacer un tema Sí Y él me invitó Para hacer un tema Pero hasta el momento De hoy Nunca fue Nunca fue ¿Te defraudó? Sí Pero Yo me quedo en mi bolada Nomás Yo no lo puedo Atratar más Tampoco Uno hace lo que quiere Pero uno Tiene que respetar Las palabras ¿Cachai? El Harry Obvio que está Más pegado que yo Pero yo también Tengo mi gente Yo no vendo sueños A nadie Tampoco ¿Cachado? Obvio Y a mí no me gustó Esa guada Oye pero ¿No te contestó más después? No Le mandé varios mensajes Al Instagram A ver pero espera Hicieron Estaba en vivo Y todo lo dijo Le escribiste Y no te respondió No hermano Yo no quise meter más live Porque yo subí a live Como fan del Harry Para ver el live Nomás Y él me invitó Y él me invitó Para subir Al transmitir Con él No era nada planeado Y yo también Qué loco Y digo ¿Por qué me invitas A dejar Y si nunca fui Algo así Dije Ya Entonces Me subió al live Y nunca Nunca sacamos El tema Pero después de eso Le escribiste Lo escribiste Al Instagram Al privado Al toque Después de lo que dijo Varias veces Y nunca me pescó Y salió varios temas Es lo más que me caiga ¿Y por qué crees Que lo habrá dicho Entonces No sé Hermano No lo cortas En su polado No sé Ya ves el bajo Efecto De la sustancia De uno Dije Puede ser También Puede ser De repente De repente Ando Pero para qué Ya pasó Ya hermano Yo ando con mi carrera El loco anda en su carrera Pero lo estáis esperando Igual todavía No hermano Si ya pasó Ya Si te dice Ahora ya no Que se vaya bien No Hermano Filo Ya pasó Así que Toma hermano Permítese Pero está feliz Por lo menos Yo si ando en mi No la caquita está feliz Hasta el momento Si yo estoy tirando Para arriba Es solo Sin manas Y eso Y no Bueno hermano Gracias a Dios Bueno Yo sé que tarde o temprano Yo voy a pegarme mucho más Eso lo quito JV de boys Mira JV de boys ¿Qué? JV de boys JV de boys JV de boys ¿Qué pasa compañero JV? ¿Vos sabías que te va a decir vos? Aaaaaahhhh ¿Qué mojila voy a poner ahí JV? No, no lo tengo mal a este hermano ¿Vendrá alguna colaboración? No No Tampoco Tampoco ¿Nunca tanto? No le tengo mal a mí Pero tampoco 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 Ay me imagínate Tu, JV, Rene Todo El Rene es mi hermanito Tuvimos unos atados a Percibio Pero ahí Esa buena Sí Y con JV no No No, con JV pero con el Rene no tengo atados hermano Toma JV Ahí ¿Por qué callado se ve mejor? Sí, porque yo prefiero no hablarlo Pero no te tengo malo mío y que tiras para arriba nomás hermano mío que te arregles sus problemas de salud y todo es agua, un abrazo y parte de la izquierda ¿Qué es lo más que puedo decir de ti JV? ¿Eres fan de él o no? No fan del Tampoco pero... Es que pues eso es bueno el cinturón Lo respeto como persona nomás hermano, sí, pues bueno el cinturón pejero ya Yo pa' delante rellento lo de él pa' que... Oh, Jairo Vera Jairo Vera Jairo Vera Bendiciones mi hermano mío Buena onda Jairo Es pulento hermano mío Y me dio la mano y me dijo que quiere ir para el que va para Rene Me indica a dos horas Es Jairo Vera, es pulento, es Jairo ¿Se ha portado bien contigo? Excelente el hombre ¿No te vendió soño? No ¿Él no vende soño? No, él me dio mano todas las weas el hombre varias veces Y él también me dijo que va para arriba flayteando así Papá, papá, me tiene buena el hombre No estaba así tirándole barridas hablando con las weas Ahí vamos a ver ¿A ver qué muelle va Jairo Vera? Ahí, para el teclón, teclón por siempre Vale Jairo, ve, somos todos teclón por siempre Bendiciones mi hermano Jairo, te quiero mucho hermano mío Muy bien Sí, hermano, Jairo es mi hermano Oye, ¿y para alguna canción tuya lo invitarás? Sí, pues un mambo ahí, va a empezar a hacer lo piola nomás Ponerle proyectos de choros y para mandársela Me encantaría cantar con él, pues hermano mío La última La última, ¿quién será? No, no te voy a decir, ¿será una mochila o será un weón vivo? ¿Tú nos decías ahora quién es? ¡Ah! ¡René Puente! ¿Qué pasa acá? Se está a rodar ¿Es mochila o un weón vivo? Entre los dos De repente se compuesta como mochila, pero igual lo que eres, ¿no? Igual lo que eres, Rene, pues este es un personaje con este... ¿Otro fenómeno viral de acá, de Chile? De Chile, pues el Rene es famoso hermano, el Rene no puede ni caminar en la calle, los cablos chicos, la gente adulto, todos los tiran al juego con una tosilla y fuma un pito y tose todo el año Oye, ¿ustedes cuando se conocieron con el Rene? En el Rene, hermano mío, hemos estado como dos veces, dos o seis veces, así en la calle dando la vuelta ¿Viene alguna colaboración? No sé, hermano, es que de repente sacar colaboraciones por esa gente de puta, me disculpo por las palabras, pero el Rene es mi amigo, yo lo quiero y no te toman en serio, hermano Te toman todavía como memes, personajes y yo quiero salir de esa una, ¿me entiendes? Quizás es un poco como lo que sucedía en un principio con Kid Tetón, que hacías videos de humor y todo, y lo tomaban como humor y después ya se salió de eso completamente y se dedicó a la música Por ejemplo, antes yo tiraba la pelada con todo, pero ya, si ves mixta, cambio, no tengo esos tipos de videos ¿Ahora de qué querís dedicar 100% a la música? A la música, ahí era hermano, por ejemplo, tiran la pelada, por ejemplo, a los carabineros Me disculpo, pero yo no quiero andar en eso, porque la gente no te toma en serio y en la calle igual te empiezan a jugar, ¿me entendí o no? No, vas a salir después tirándonos la pelada, nosotros cuando te bajís de acá, cabrón Oye, esos cochesos van en manos a decir No, yo no soy así, hermano Yo no soy doble pantalón, si yo estoy aquí con alguien, yo estoy Ya, hasta bajarme Oye, entonces, le voy Ahí está Ahí está Me río toda la noche Me río toda la noche Buena Qué buena, tío, Rene, te quiero viejo Oye, un aplauso porque pasaste, nos vemos ya Hola, hermano ¿Cómo estuvo? De choro, mi amor De choro Te gustó Algún nombre que nos faltó que te haya gustado ponerle le voy Había un fallo que le hubieses puesto Puta, yo no tengo problema con él, a mí siempre me gustaron los chichican hermano, ¿cachai? Pero... No hemos dicho lo contrario Sí, pero yo soy novato hermano, los problemas de los demás, los problemas de ellos, ¿cachai? Estás entrando recién al mundo Sí, pues yo estoy entrando recién, yo ni sé los problemas que tienen los chichis con Byron Pero a mí me encanta que hablo de Chile, en tema musical Me dicen Byron y Pablo, me tiro de primera por Pablo, ¿cachai? Pero ahí el tema del Byron fue ahí, yo no sé hermano, yo no me hablo mucho, ¿cachai? Y tampoco ando con la pera, pero uno me pita mejor ¿Te gustaría que se une al género? ¿Cómo? ¿El género musical? Sí, pues me encantaría, a mí no me gustan los problemas, me encantaría que todos estarían juntos Porque la torta culia alcanzaba a todos hermano ¿Cuál sería tu remix soñado? Donde tú participas Sí El picado yo lo hago hermano mío, me gustaría con él ¿Pero con quiénes po? ¿Con quién? Sí Con todos los chichigan Con todos los chichigan ¿Con todos los chichigan? Con Pablo, Simón, Laleza, Jairo Vélez igual quiere montarse, pero no sé si aquí hay un problema, porque me entendía Es que él se junta con ambos Sí, pues él se junta con ambos Pero sé que a nosotros nos gusta esa mentalidad también de esta generación nueva Le da lo mismo, si tienen problemas Él hace música y yo hace música neto Sí, yo hago música ¿Listo? Sí, está el problema de ellos Y después de eso hermano, en la calle cuando nos vean no maltratan Porque cuando hay un evento hermano, siempre terminan mal Nos faltan los machucas que confunden la ola de música y se empiezan a pelear, pescándose a pala Entonces sería Jairo Vélez, hicimos la letra, Pablo Chiles Pablo Chiles ¿Para reinar? No No, no es poco, ahí hay que ver un heligual a poner algunos talentos nuevos hermano para poder Estalli también está pegando Estalli, ay sí, pues está en mi culo, se me olvidó este Sí, es mi bailita Es mi bailita Esto me quedó lo que está No, si no, bueno, es nada para comer Ha sido muy difícil como ya armar tu carrera musical Para empezar, pues sí hermano, me perdí pega cuando empecé a hacer los videos Estabas trabajando, quedé sin pega, casi allí, siendo tranquilo acá, quedando sin pega Es difícil No tenés mamá, no tenés papá Te hace difícil, pues hermano Porque los contenidos míos eran muy violentos como verbalmente, ¿me entiendes o no? Y llegó en la empresa, en la gerencia hermano, y... Los curiosos lo tomaron más, pero yo nunca he estado metido en nada Vieron en la parte negativa de los videos, pero no vieron cuando yo me sacrificaba haciendo dos turnos en un día, ¿cachai? De 7 a 7 Y yo me trabajaba, entraba de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana Y todo un mes y ellos nos lo vieron eso, pues vieron los videos nomás Y nos vieron mi comportamiento en... En la pega, ¿cachai? ¿Qué le diría yo hoy día? Puta, aquí estoy, voy para arriba mucho mejor y gracias por ayudarme, por darme más confianza para hacer más videos Y más tiempo también Sí, más tiempo Yo creo que si fuera a estar trabajando no estaría teniendo tiempo para hacer los videos Claro, y podías hacer los eventos ahora, todo Sí, pues te tenían como esclavo, hermano Y que si es un extranjero, sabes que necesitas ir a peca, hermano Y abusas El hueón es como que te obliga a que te quedes haciendo ranchas, hermano No Si no te quedas y te vamos a pirar Y que si es que uno no sabe tanto la ley de repente Y el chileno abusa, pues hermano Sí ¿Te gustaría que cambiara eso? Obvio, pues hermano O sea, yo sé que no todos los chilenos son iguales Porque yo en Camilo he topado caletas de chilenos culentos, hermano Que respetan Cachai que por tu color de piel le dan casi lo mismo Claro Pero es difícil Es que debería ser sí o debería ser lo mismo Así debería ser, pero es difícil ¿Te ha tocado un acto de discriminación acá, potente en Chile? ¿Algo que recuerdas que te ha llegado marcado? A mí me han empujado en la micro, hermano mío Estando en la micro así Con cualquier espacio para pasar y el hueón llega ¡Pah! Pero al principio del 2015 sí, pues hermano mío ¿Me entendió o no? Y las que, por ejemplo, yo me subo en un lugar La gente se levanta, hermano mío Para no estar al lado Y esa barra te choca ¿Qué pensabas en ese momento cuando sucede? ¡Puta! Y mi traista siempre me dijo ¡Puta! Para ir a tu color de piel te va a traicionar, sí Porque allá hay puro blanco Y me sentía mal, hermano mío Como que uno no es persona Que no respiráis Igual que es o una cosa así Pero no sé, pero ahora me da lo mismo, hermano mío Yo no puedo estar pendiente de las cosas negativas, hermano Claro, pero es parte de vos ¿Eso pasaba en el 2015? ¿Pero te sigue pasando o ya no? No, ya no ¿Ahora lo agarráis a Chuchano? ¡Sí! Seguimos Seguimos Ahora ¿Sabes? Si se pasa en la película Joga en comida, hermano ¿De una? Aparte que yo le puedo tirar el calabato Y yo no estoy ahí con camotear, no sé, hermano Pero depende de la situación Claro ¿Cuál es un mensaje muy importante para la gente? Sí Que tengan que cambiar Estamos en 2022 Estamos en 2022, hermano mío Y esa hueá de color de piel Ya debe darse lo mismo a la gente, hermano A la policía, hermano Ponen a los carabineros, hermano A mí cuando me topan Me hacen pebre, hermano Pebre, hermano Y de repente dicen Mira el negro culiao Mira en qué alto anda Una costuna Y ya no estamos en tiempo para eso, hermano Sí Toda la razón Yo sé que no hay Hay carabineros que no son así, hermano Porque me he topado varios Hay que hacen la pega así normal, nomás Que te revisan y todo ¿Algún carabinero te ha pedido fotos? Sí, hermano Hasta yendo en un evento Y la otra vez me pido fotos uno Pero me están revisando Me empiezo a revisar Me termino de revisar Me dijo ya para hacerte pasar Y junto parece que el jefe Y la más pesado La alumbró ¿Quién te dice ahí, hermano? ¿No? ¿Que se está en controlada? Mi polona, hermano Mi feo Te están paqueando A mí no me paqueo mal en la casa, hermano Mira, escucha cómo puedo hablar con Freight Aló Aló Mi amor, ten la entrevista Ya me paqueaste la entrevista de origen ¿De verdad? La apulenta, mi amor Si te ha visto el cagado en la risa de los carlos Tengo dos hijos que no me recan Si yo coge más rapeo Yo soy chorizo Para que los carlos Escuchen al tío No, 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 no Te hablo Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Te mandan en la casa? Te van a tener toda la loza encima Si no, no entro Si no, no está igual ¿Los policías te han pedido fotos? Si, yo les he... ¿Está bien que te estaban revisando? En un evento, hermano, habían dos policías revisando Uno más adelante, uno más El primer pago nos vio, osea El primer carabinero, el dos nos vio Y nos revisó todas las weas y me dijo ¡Hala, este ano ya! ¡Manda un saludo! Ojalá que nos dé a tu jefe, mi jefe Porque en bola el jefe me tiene más Porque uno es medio picado y lloro Y es normal, hermano, yo lo tengo claro Pero algunos que abusan más Y ya hice el video todo Y me iba a hacer pasar y de repente El jefe alumbra y me vio en el auto Y el jefe dijo ¡Ya! ¡Todas abajo! ¡Todas abajo! Y después dije ¡Puta la weas! Y alguien me dijo ¿Te acuerdas de la comisaría o no? Porque ese loco me dio una vez, hermano Y me llevo preso toda la noche y me pegó Y son de las 45 de 0 navio, hermano Por no andar con el carnet Y me llevaron ¡Puta, hermano! Y me hicieron pebre en la noche, hermano Mostrándome todos los videos míos Me dijeron ¡Vos no os habéis picado! Yo no soy vivo Y yo siempre estuve con respeto, hermano Y diciendo ¡Ay, mi cabrón! Si yo no soy así Yo soy un personaje Vendo una imagen Y ¿Cachai? No, los locos no me compran, hermano Toda la noche pegándome con los videos míos en la mano Así Mostrándome sin ninguna razón, bro Brigido ¿Y eso lo denunciaste, no? No, lo estoy viendo con un abogado ahora, bro ¿Y tenía el nombre de los policías, todo? De la comisaría, ahí tengo el nombre de uno en el parque Después de ese carabinero me pilló, hermano Y estaba sin licencia Y eran las 2 de la mañana Me vio y me cruzó las 2 para adelante Y yo dije ¡Cachai, madre! Para hacer ronalla de nuevo Y... Y el loco sin pensar nada Me dijo ¡Ya tu licencia! Le digo ¡No tengo! Llamó la grúa al tío, hermano De una De una llamó la grúa Y me dijo ¡Ya tengo que llamar a mi amigo! Si el auto está al día ¿A dónde? Si los locos nunca llegaron La grúa llegó en 15 minutos Me llevaron el auto Me lo llevaron para los corrales al tiro, hermano Al toque Y tuve que bajar como 6 gambas Y con esa plata me compro una licencia Tengo cualquier mano, hermano ¿Has comprado 2 licencias? Si, compro 2 licencias, hermano Y los carabinero siempre me dijeron ¡Ay, madre! Con esa plata que gasté el parque Los corrales, todo eso Te hago una mano para una licencia legal Y vas para la muna y sacas tu licencia, hermano ¿Qué proyectos se vienen ahora para este 2022? Ahí se vienen varios temitas Su mambo, su reggaeton Va a ser de todo tipo de música, hermano Pero va a ser más dembo, sí Dembo y mambo Porque es lo más que se vende acá Ya Tengo un trap igual que estoy haciendo Tengo un reggaeton casi listo, hermano Para el año nuevo Para el año nuevo Todo esa guapo, hermano Bueno, a ver... Igual hemos sacado mi sangre también Es el pedazo tema Está rompiendo el mambo para los ríos también Todavía sigue rompiendo Mi sangre Bueno ¿Alguna colaboración que tengas preparada para este 2022? No, no tengo colaboraciones todavía Porque, callay, que nos bajera Te quieren dar la mano hacia el centro ¿Sí? Callay, pero... Oye, pero que hay roberas Te la juegue ahí Sí, pues no Si me dijo, hermano A los que tengas el remix del Picado Choro Tienes la pista Dime y me lo mandáis Ya Me dio la mano Me dijo, yo hay certero para la bola Ya, ahí o si no lo funamos aquí Sí, pues lo funamos ahí mismo Porque a todos... Yo te mandaste una funa Sí, ¿eh? No creo que te cueste hacer otra No tenés ni un metro Si el Harry es el juico No es el ni Choro Ando picado Choro Robando a los malditos No le pagamos los pacos Tampoco los milicos Al que tire para el abrazo Los bajamos por el pico Soy adicto a los delitos De Haití para Chile De Chile para USA No, bro, disueste No andico en la astucia Y te roba tu Rusia Y si andas de sábado Te saco la sucia Hoy flyste Haitiano No Ahora te voy a soltar el... Ahora sí, sí Ahora sí, sí Como peleando con la banda Sí Ya mirá, tenés que agarrarlo En las dos manos O sea, en cada... A dos manos A dos manos ¿Te hayáis visto así? Pero en cual aquí Sí, porque... ¡Cápe la cuñada! ¡Ay! Se me fueron todos los flystees Sí, la cago Esto se llama Toque P.A.C. Ya, hermano ¿Estás preparado? Sí, hermano Ya, van a empezar a sonar canciones chilenas Si no te la sabes Se le va a ir subiendo la intensidad ¿Ya? ¡Aaah! 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 Tenís que agarrarlo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Doctor Octavio! ¡Aaah! ¡Plaitealo! ¡Plaitealo! ¿Ya cuántas canciones son? ¡Veinte! ¡Aaah! Ahí va... Para que vean los nombres No me lo sé, weón ¿En serio? Ya, pero te vamos a aguantar hasta el coro Ya Agarralo, weón No me lo sé No me lo sé ¡Aaah! 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 Agárralo, agárralo, weón Agárralo, weón Toma tu cigata la plata Comentá con un pase Pusos bellacas ¡Ey! ¡Ey! ¡Pusos bellacas! ¡Ey! ¡Pusos asata! ¿Ya? ¡Ya así! ¡Pusos asata! ¡Ni bueno, te quiero mi hermano! ¡Si, si! ¡No me lo sé! ¡Aaah! Y aún si tú quieres ser... Un solo... ¡Y ahora lo dicen! RAN TAN TAN, suena el RAN TAN TAN, suena el RAN TAN TAN TAN, cuidamos el rayazo a hablar, porque igual, 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 con mi música. Ya, vamos por otra canción, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Te teníamos más fe, ¿eh? Ay, pero si te de aquí te lo haría. Vamos. Dice... Dímelo más, ando caro, una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar, ratatá. Que le gusta flotar y fumar, tu psiqueta quiere mezclar. Dímelo más, ando caro, una criminal, ah, ah, esa que el gatillo le gusta jalar, ratatá. Y lo que pide, yo lo traje, no visto de traje, pulos cortes de calle, no de maquillaje. Pronto coronamos, nos vamos de viaje. Están dos piques de algo que ella se va de Chopin. No, este. El maquillaje no era. Marcianeque. Nos faltaba los late. Bueno. Ya, y le, a la parte parte de los manteques, hicimos la letra con el marcianeque. El chile mejor que acotando billete, un chujete y el fracaque tomo. Toma chupete, cuanta que apretes ¿Qué quieres? Es cuatro ponetes Ya, está bien, no, sí, cantó, sí, cantó Sí, sí, no sean malos Agárrala, agárrala No me lo sé, pero yo he escuchado Ya, vamos láitear Tenés que agarrarlo, por favor Ah, está aprendido Tenés que agarrarlo Ah, ya fue, ah, mira cómo me dejaron quemar Me dejáis loco, hermano Estamos aquí pura ficha Comiendo mi rica Comiendo mi rica Comiendo mi rica Estamos aquí pura ficha Ahora, ahora A ver, a ver Betfit, bisch-bisch-bisch-bisch-bierz-bisch Desktop le damos un psycho, le damos un psycho, le damos un poco, le damos un poco Le damos un nuevo corte, le damos un nuevo corte. ¡Un aplauso, Pleiteano! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bien, Pleiteano! ¡Qué tal, hermano! ¡Yakusa Mafia! Oye, ¿y pasaste a Pina? Me tienen todos quemados en la corriente. Saliste sudando todo. ¡Suscha, man! ¡Al aire estoy sudando! Pleiteano, nosotros te queremos dar las gracias por estar en este carpool. ¡Feliz desearte todo, todo, todo! ¡El éxito, compadre! Esperamos que lo hayas pasado bien como nosotros, papio, ¿no? De hecho, lo he pasado aquí, hermano mío. Y agradecido por la mano, por dar la mano, por venir y todo, de jabonar. Y bendiciones, y bendiciones para toda la gentecita que me siguen. Voy a seguir vendiendo una imagen limpia. Y si tiraba la pelada, hablaba cosas que nos eran antes, era por serme conocido, ¿cachai? Pero yo... Fula Música Hola, nos vemos ahí en los próximos temas que vienen. Fula Música ¡Eso! Ya está tierno, Don Pleiteano. ¡Cubir un papá! Oye, bueno, acá está la red social de Don Pleiteano. ¿Only fans? ¡Tanquimillo horario! ¡No! ¡No! ¡Estamos pagando ahí! ¡No quiero Only fans! Oye, acá está la red social de Don Pleiteano, de los otros también. Vamos a calmarnos. Gracias por la buena onda, que te vaya súper bien, que la sigas rompiendo a Pleiteano. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!